antes del arbitraje en México. Lalo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Aquí está Toño Moreno, Miguel Gurwitz y Nicolás Romay. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Toño Miguel, qué gusto saludarte. Gracias por tomar en cuenta mi opinión. Esa tercia mata a Fokar. Muchas gracias, querido Lalo. Te leemos con atención siempre. La verdad es que has mantenido siempre la opinión sobre lo que pasa en el arbitraje en México. Y estamos viviendo un momento muy delicado. Lalo, lo vives así, lo entiendes así. Estamos en un momento complicado del arbitraje. Sí, por supuesto. Sí, están... Las turnos están a 25, ¿no? Y ya pensamos que la siguiente jornada vamos a salir y se pita bien uno o dos jornadas y luego viene un problema. Y pues yo pienso que muchos tenemos vela en el entierro, ¿no? Muchos tenemos vela en el entierro porque de errores arbitrales, o mejor dicho, de jugadas polémicas. Las jugadas polémicas las han convertido en muchas ocasiones en hierros arbitrales flagrantes. Y luego esos hierros arbitrales flagrantes los han convertido en conspiraciones. Y luego las han comprado. Entonces, pues ya, ¿dónde vamos a parar, no? ¿Dónde vamos a parar con nuestro querido deporte? Eduardo, Toño Moreno, primero me da muchísimo gusto saludarte. Sabes que te estimo muchísimo a ti, a tu familia. Y los jóvenes no saben que estamos en este momento hablando con un personaje histórico del fútbol mexicano si hablamos de tecnología y arbitraje. Fue Eduardo Bricio, quien en los años 90, y aquí con nombres y apellidos, para un reportaje de David Feitelson en lo que entonces era el Canal 13, le dijo, ponte un micrófono y que no sepa nadie. Y vamos a escuchar qué se dice en una cancha. ¿Cómo recuerdas aquella anécdota, Eduardo? Pues con mucho cariño. Fue una situación muy padre que ocurrió en mi carrera. Y bueno, pues sería larguísimo de contar los antecedentes, lo que pasó, lo que produjo. En fin, les platicaré que en mi libro El silbatazo final, ahí hay un capítulo dedicado completamente al arbitraje. Y fue un cañonazo desde el punto de vista periodístico, pues fue un cañonazo que conmocionó a México. Y esto te lo pregunto porque bueno, a final de cuentas el que un micrófono, que la tecnología, que los árbitros, etcétera, tuvieran esa comunicación. Hoy en día los árbitros tienen comunicación con los asistentes, con el VAR, con el camión, con el cuarto árbitro, etcétera, etcétera. Pero yo te pregunto, ¿estamos mejor hoy o estábamos mejor antes? Jole, mira, lo que pasa es que el VAR es una herramienta demasiado nueva y hay que separar el fútbol antes del VAR y después del VAR, porque ya es un deporte completamente distinto, ¿sí? Si a eso le añadimos que México tiene problemas para hacer el VAR porque no hay la banda ancha, por ejemplo, que hay en Europa y en Estados Unidos. Entonces ahí, como en el béisbol de grandes villas, hay un cuartito general en Nueva York que llegan todas las señales. Aquí estaría ideal que llegaran todas las señales allí a Metepec, a la Federación Militana de Judo y allí estuvieran los que más saben o estuviéramos los que más sabemos y decir sí, no, o qué pasó. Pero aquí con el camioncito se vuelve complicada la situación del VAR y también porque se ha tropicalizado el VAR. Ya olvídense eso de que si era claro, manifiesto, error claro y obvio y manifiesto. Aquí ya los dueños del balón ordenan que todo se revise. Entonces ya convertimos o convirtieron los, el cártel de pantalón largo convirtió al VAR en un detector de faltas. Ya se ha perdido el espíritu del VAR, el protocolo del VAR prácticamente no se respeta y ya cualquier, cualquier, hay intervenciones indebidas cuando no les toca intervenir, hay, cuando no es una, una situación clara y manifiesta del acto, también venla a revisar o a veces incluso para, para, para salir de dudas, por ejemplo, el VAR no es para jugadas polémicas, es para errores claros y manifiestos o a veces es para calmar la, la ira de los dioses. A veces, ¿sabes qué? Dejor que la revise para que vean todos que ya fue y la revisó y ya se calma, ¿no? Así se, así se aplica el VAR en México y pues no, así no se debe aplicar, entonces, de por sí es una herramienta nueva, de por sí ha creado polémica en todo el mundo y cómo se tropicalizó aquí en nuestro país, pues no, va a ser más difícil que, que esto, que esto cuaje, ¿no? Dalo querido, te mando un abrazo enorme, enorme con el aprecio que sabes, te tengo, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido Mike, el vikingo que vino de Polanque, que también se te respeta. Igualmente, querido Lalo, oye, dime una cosa, ¿tú estás de acuerdo? ¿Sería un ejercicio sano que se den a conocer las conversaciones entre los integrantes del VAR y el árbitro central? Sería cuestión de hacer la prueba, ¿no? Yo creo que no, yo creo que no tendría mucho sentido porque ahora sí que aquí en el arbitraje cualquier cosa que diga será usada en contra, ¿no? Entonces, no, es que fíjate, le dijo, no, es que le contestó, es que, o sea, yo pienso que lejos de aclarar, se prohijaría las especulaciones, ¿no? Pero bueno, sería cosa de que se, miren, los únicos que van a conocer las conversaciones son los sudamericanos, ¿sí? En partidos entre la Copa Libertadores, es lo único que yo he visto, porque está prohibido por los FIFA, ¿no? Está prohibido, entonces, nunca hemos visto en la Champions y nunca hemos visto en España y nunca hemos visto en México y en otras latitudes que se ven a conocer los sonidos, los sonidos del silencio, pero en Sudamérica es el único lugar donde no respetan esa decisión y la verdad no sé por qué. Oye, Lalo, quiero hacerte tres preguntas para ver si me puedes contestar, digamos, es opción múltiple o de dos nada más y ahí te va. ¿El VAR ha hecho al árbitro mexicano más capaz o más comodino? Nada más hay de esas dos, este, de esas dos. Espera, pues. No, pues, yo pienso que el VAR lo ha hecho más inseguro, más inseguro porque ya tienes duda de, antes, pues, te quitabas y te morías con la tuya, pero ahora tú estás quitando muy bien y de repente ya te llaman, clarice, clarice, y te llaman, fíjate que dice mi mamá que siempre, no, ya la vas a ver y ves que te equivocaste, pues, yo pienso que te va ciendrando la inseguridad, ¿no? Yo pienso que te ha hecho más inseguro que el determinante en tus decisiones. Si en tus manos estuviera eliminarlo, ¿lo harías? Sí, yo sí he quitado el VAR, a mí, a mí me gusta más el VAR que el fútbol sin VAR. Yo no concibo que caiga un gol y que le lo anulen y a los tres minutos te dirán que fue gol y te abraces con tu hijo porque me quedaron un gol a los Pumas, ¿no? No lo concibo que tres minutos después te abraces. Yo también me gusta cómo va. Lo anularon, nos lo anularon, nos lo dieron, nos lo dieron, que fue polémico, sí fue polémico, pero así es el fútbol, ¿no? El fútbol es un deporte protagonizado por el error y para lo único que no se le permite errar es al árbitro, ok, así están echadas las cartas, hay demasiados intereses, ahora nadie lo va a poder observar atrás de el VAR, Es una cuestión universal como en la NFL, va a permanecer, pero a mí, a mí, Lalo Gris me gustaba más el fútbol sin VAR. Y la última, ¿reciben presión los árbitros de los directivos y los dueños? No, yo no creo así, presión como tal para, depende de qué tipo de presión, para que te digan marca a favor de este equipo o en contra de este, o no marca a finales o algo, pero en el sentido de que, ¿sabes qué? Si revísenla, es que ahí está la herramienta, úsenla, no sean tan exquisitos, y va a ganar el nivel de intervención, por supuesto que reciben, eso es un hecho, es un hecho que los dueños del balón piden que se revisen jugar, te dicen, yo no quiero que me la marquen a favor, yo solo quiero que la revisen, pues sí, pero no es revisable, pues no, pero revísenla, pues ahí está la herramienta, pues revísenla, así se maneja el balón en México. Es el que le pese, duela el que le duela, así es. Estamos platicando con Eduardo Abricio, Lalo, llega Armando Archundia, en junio llega Armando Archundia, estuvo Arturo Abricio los últimos cinco años, ¿ha cambiado algo? ¿Ha mejorado algo? ¿Cómo ves el arbitraje desde que llegó Armando? Pues ha sido difícil que cambie, ¿no? En tan poco tiempo, yo creo que ha empeorado, un poco, ¿no? Yo creo que ha empeorado porque no, antes pues el que llevaba la voz cantante era Osses, que es el director técnico, digamos, o el instructor, y ahora parece que hay mucha intervención de Armando en la dirección técnica de los árbitros, que antes Arturo respetaba completamente la situación. Arturo, no era el instructor, Arturo era el administrador, digamos, y ahora Armando mete mucho su voz y su voto en las sesiones técnicas, entonces ya, ya se involucraron la famosa inercia, ¿no? Que antes, la regla ni habla de inercia, nadie decía nada de la inercia, ¿no? Entonces, están hablando de la inercia, los que dicen que jugaron al fútbol, a lo mejor en el recreo, porque muchos dicen, los que jugamos al fútbol, pues en el recreo, porque nunca te vi en la cancha. De Toñito Moreno no vas a estar hablando así, éralo. Los que jugamos al fútbol y que la inercia del fútbol, pues ahora ya es la inercia, entonces ahora ya jugadas que antes eran de roja como la de Cendejas del Sábado, pues ahora ya no, o de domingo, no se quiere jugar, ya no es de roja porque es la inercia del balón, en fin, entonces yo pienso que se creó confusión, llama medio, nos estábamos habituando a unas situaciones y ahora ya las cambiaron, entonces, la confusión reina a todo nivel, arriba, abajo y adelante y atrás. Cendejas del Sábado, Cendejas del Sábado, Cendejas del Sábado, Cendejas del Sábado, Cendejas del Sábado,